Hola, en este problema vamos a evaluar este integral definito. Tenemos el integral del valor absoluto de x con respeto a x desde menos 1 a 2. Para resolver este integral tenemos que usar la definición del valor absoluto de x. Recuerda que eso es una función definida por partes. El valor absoluto de x va a ser x y eso va a ser verdad si x es mayor o igual a 0. Y va a ser menos x si x es menos de 0. Entonces en este ejemplo lo que vamos a hacer es separar esta integral en dos integrales. Tenemos el integral del valor absoluto de x con respeto a x de menos 1 a 2. Y vamos a usar esta parte aquí, va a ser menos de 0 entre menos 1 y 0. Entonces aquí en vez de poner el valor absoluto de x, ponemos menos x. Porque en este interval de menos 1 a 0 va a ser negativo x. Más, entonces de 0 a 2, x va a ser positivo. Vamos a usar x de x. Usamos la parte de arriba. Entonces eso es lo más importante. Cuando tú tienes un integral que tiene un valor absoluto, un integral definito, siempre trata de usar la definición, siempre. Y con eso puedes resolver el problema casi siempre. Entonces aquí tenemos que hay un 1. Usamos la regla de poderes de integración. Esto va a ser menos x al cuadrado. Sumas 1, 1 más 1 es 2 y divididas por 2. Aquí vamos de menos 1 a 0. Más. Igualmente aquí tenemos un 1. 1 más 1 son 2 y dividimos por 2. Tenemos x al cuadrado dividido por 2. Y vamos de 0 a 2. Para terminar este problema tenemos que evaluar esta función. Y siempre metes el número de arriba primero. Pero cuando metes el 0 aquí va a ser 0 menos y ahora vamos a meter el menos 1. Eso va a ser menos, con cuidado, menos 1 es al cuadrado dividido por 2. Otra vez metimos el 0, pones un menos y entonces metes el menos 1 aquí. Por eso tenemos esto aquí. Esta pieza aquí es nada más yo metiendo el menos 1 donde está la x. Esto aquí es porque metimos un 0. O sea, metimos el 0, siempre ponemos el menos. Esa es parte de la fórmula. Voy a poner aquí algo para que entiendas un poquito más. Más. Aquí metimos el 2. Tenemos 2 al cuadrado dividido por 2. Menos metes el 0 y tienes 0. Con mucho cuidado aquí tenemos este menos aquí. Aquí tenemos menos 1 al cuadrado. Eso se va a convertir en 1. Nos quedamos con menos 1 por este menos aquí. Y 2. Más 4 dividido por 2. Eso es igual a menos y menos es positivo. 1 dividido por 2. Más 4 dividido por 2. 1 más 4 es un 5. Y nos quedamos con 5 dividido por 2. Y ese es el resultado de este problema. Muy, muy interesante, muy, muy interesante. Este problema también yo creo que se puede hacer gráfico. Si lo piensas. Vamos a tratar. Para entretenernos. Y a ver si aprendemos algo. Este es el valor absoluto de X. Parece la letra V. Y estamos integrando desde menos 1 a 2. ¿Verdad? Vamos a ver si es correcto. Y vamos a usar algo muy bello para revisar. Esta es la función. Este es el gráfico de la función. El valor absoluto de X. Aquí tenemos menos 1. Aquí tenemos 1. Y aquí tenemos 2. Entonces lo que representa la solución esta es la área de estos triángulos. Esta área aquí. Y también esta área aquí roja. Vamos. El integral que evaluamos, que era de menos 1 a 2. Esta es la área que es 5 dividido por 2. Vamos a hacer la parte amarilla primero. Recuerda que la área de un triángulo es A es igual a 1 dividido por 2. La base. Y H. H es esta distancia aquí. Como esto es 1. Y esta es la función menos X. Y esta es la función X. ¿Te acuerdas? Porque la definición dice que el valor absoluto es X si X es 0 o mayor a 0. Y menos X si X es menos de 0. Entonces aquí la altura es 1. Esto va a ser 1 dividido por 2. Por esta distancia aquí. Esta es la B. Esta es tu B y esta es tu H. Esto es 1 por 1. Es 1 dividido por 2. Esta es la área de este triángulo. Y el rojo. El rojo va a ser BH igual. B en este caso es 2. Y H también es 2. Porque esta función es X. Esto va a ser 2 por 2. Esto va a ser esto 4 dividido por 2. Y cuando sumas estos números. Igualmente aquí. Mira. Esta es la área de lo rojo. Esta es la área de lo amarillo. Lo estamos sumando. Y tienes 5 dividido por 2. Eso quiere decir que también con un gráfico podemos resolver el problema. Pero casi siempre cuando tú tienes un problema como este. Estás en una clase. Siempre quieren ver el trabajo. Quieren ver lo que hiciste con el cálculo. Pero esto es una manera muy bonita de pensar del problema. Espero que esto te ha ayudado un poquito. Que tengas mucha suerte.